¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! Con quien no nos conozca el segundo bastante somos de Estudias Son unos 900 kilómetros, así que me trajería un pasito ganante todos Y vamos a pasar los viajes jóvenes Cada una tiene un mejor clínico que interés, respetando los atacados, su gusto Vamos a comenzar, bro. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!